¡Suscríbete al canal! ¡Hola, donciosas! La revista noctiva que esta noche festeja el prefestejo de la Chattis Rivadineira. ¡Buenas noches, Chattis! ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Bienvenida de regreso a su programa. Ya tenemos mucho tiempo sin usted aquí. ¡Qué bárbaro! Es hora que estuviera aquí con nosotros. ¡Qué bueno! Por favor, quiero que nos acompañe el día de hoy. ¡Qué bueno! Siga hablando usted porque yo ya no quiero hablar. ¿Se me escucha? ¿Me oye con mi vocerrón? ¿Sí? ¡Sí, claro! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gusto! ¿Cómo están todos? ¡Brasil! ¿Cómo están? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ojalá! ¡Déjense! ¡Déjense! ¡Expláyense! Estados Unidos, porque hoy tenemos un rating en Estados Unidos maravilloso. ¡Muy buenas noches, Brasil! ¡Ay, sí! ¡Ahora no tengo mi bandera de Brasil! ¡Ahí está atrás! ¡Claro que sí! ¡Ya está presente! ¡Como siempre! ¡Amen! ¡Dos saludos a María Dines, que siempre nos acompaña luego, luego, desde un inicio. Y este... A ver si podemos tener las llamadas, por favor. Tenemos aquí ya las llamadas entrantes. ¡Por favor! Vamos a chicar a ver quién está llamando por teléfono. Las líneas están ocupadas. ¡Felicidades, preciosa Glorita! Dice María Dines. ¡Ay, qué divina! ¡Qué divinas! Eh, este... ¡Ay, pues de qué vamos a hablar hoy! ¿Cuántas cosas? Pues tenemos muchas cosas. Tenemos, este... Ah, por cierto, una invitada maravillosa que no debe tardar a llegar aquí. La ciudad de México está un poco caótica por los climas. El clima está... es bastante inclemente. ¿Qué os quiere decir? Que está totalmente errático. ¡Lloviendo! Lleve, llueve como nunca. Ahora sí que no, que no había calentamiento global. ¡Ja, ja! Oiga, ¿qué tal que perdí a un amigo esta semana? ¡No, hombre! ¡Claro! ¡Se le murió Robin Williams! ¡No, hombre! ¡Claro! ¡Excelente actor! ¡Qué desgracia! ¡Extraordinario actor de ello! Pero dicen que se suicidó. ¡No creo! ¡Claro! ¿Cómo que no cree? Pues ya salió en los diarios en todos lados. ¿Usted qué anda diciendo que no cree? Pero ¿sabe qué se rumora? Que tenía la enfermedad de bipolaridad. ¡Ah, sí! Sí, que era bipolar, dicen las malas lenguas. Y entonces que el pobre hombre, pues que tenía temporadas de manía, que así es como yo ando todo el tiempo en la manía, en la felicidad, en la euforia, en la cosa, pero que luego tenía etapas de depresión. Y entonces parece que en esta época de depresión, pues, rip, tan, tan, como diría el loco, tal, tan, 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 tan. ¿Y se nos murió? ¿Pero por qué se mueren los buenos actores? ¿Por qué no se morirán los malos mejor? ¿Por qué no se muere Silvestre Stallone? A ver, déjame. ¡Pues sí! Oiga, que se mueran los malos actores, pero no tan extraordinarios. No me gusta eso. Y luego también se murió la Lorembacal. También, exactamente. Pero ese ya no me tocó a mí. No, 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 no. Ahí está, Lara Ojo también está mandando muchas presentaciones. Ay, Lara Ojo, preciosa, ¿cómo estás? Te iban a operar, Lara. No, era güenia. Ah, era güenia. Yo ya, ya no sé a quién operan, a quién no. Qué bonito. Oiga, fíjese, les vamos a contar cosas de la Ciudad de México. Resulta que aquí, en el DF, más de 31 mil remitidos en lo del alcoholímetro. Bien, ¿eh? No sé si se usa en otros países. Pero aquí en esta ciudad, está de moda. Él conduce sin alcohol, que es un programa que te para la policía y te huele la boca, a ver si me viste, y donde te huela mal... No, más bien donde te huela alcohol, porque si te huele mal está de la chingada así, ya en todo. No, se muere, se muere el policía. Pero, este, entonces te hacen pruebas y te hacen cosas. No, ya está, este, Lara Araujo dice que ya no se va a operar, que no andes diciendo cosas. Ay, perdóname, Lara, me confundo, ando confundida. Mira, ando con dos bebidas, ya no sé cuál agarrar. Qué barbaridad. Ya tiene un surtido ahí. Bueno, pues aquí con el... Lo bueno es que yo no manejo y tengo chofer. Claro, no, y además estando en tu mansión, ¿qué le importa? Pues sí, por eso no me importa el alcoholímetro. Pero, este, resulta que más de 31 mil personas se han ido al alcoholímetro y entonces los meten a un lugar que se llama El Torito. Ah, sí, El Torito es un famoso lugar donde ahora se pone de onda. Dicen que son un lugar de ambiente. Ahora se han puesto muy de moda. Ya llegó nuestro invitado, qué barro, se los dije. Ahí estaban los instantes de ese tráfico, has quedado con estas lluvias. Qué honor, qué honor, qué honor, qué honor de me invitar a venir a mi programa, a conocerme. Permítanme, permítanme. Mira, precioso. Ay, qué gusto, qué dicha. Para la gente de radio estamos invitando la bienvenida a nuestra invitada. Ay, hasta la... China me puse, China, China. De tanta juventud. ¿Qué tal, hermosísima muchacha? Oiga, pero nos va dando una pulmonía. Yo quería ahorita... Aquí le voy a dar una comijita, no quiere comija. Sí, no lo dijiste, está bien. Ah, mire, mire aquí. Aquí todo esto, aquí para tenerlo a la mano, por cualquier cosa. Uy, ¿qué quieres, algo de beber, algo? ¿Qué te servimos? Sí, vosotros también con Martín, que le damos un gran... Este, hay vodka, tequila, aguita, mezcal, este... Vodka, vodka, sí. Un vodka. ¿Con qué lo quiere? La manda se lo pedía. Hay con quina, hay con unos brebajes como tehuacanes, pero muy sofisticados. Con sabores de frutas. Con sabores de limón, de naranja, una cosa... Un paniza. Mmm, naranja suena bien. Con naranja. Ahorita, mis mozos. Mis sentidos. Miren lo más hermoso que tengo. Hermoso. Un mozo rubio. Un mozo hermoso. Un mozo, rubio, hermoso. ¿Nos vas a hacer el favor de un vodquita? ¿Hay vodka ahí o no? Sí, hay. Ah, perfecto. Un vodka con las cositas de tehuacán de naranja, por favor. De naranja. Gracias, Jaime. Nada más un segundito vamos a colocar... Ay, los mitos. Vamos a paratear a la criatura. Ay, cuánto talento, cuánta belleza, cuánta costa. Gracias. ¿Cómo estás, Jimenita? Muy bien. Bienvenida, preciosa. Mira nada más. Mira nada más. Hola, querida. Es un animal exótico. Es una rata con peluca. Es una rata con peluca. Rata con peluca que hay ahí. Está como disfrazado de cabaño. ¿Verdad? Es una cosa muy linda. Oye, entonces, cuéntame. ¿Qué novedades en tu vida? Nada. ¿Terminamos? ¿Qué te miraste? Novela. Terminé la novela. Sí, una novela. ¿Qué crees que estás con la primera actriz de Oriza Aguirre? Ah, claro. Pero por supuesto. Qué barba, qué maravilla. Y tú sacabas de terminar nuestra Jimenita una novela preciosa que se llama, ¿cómo? El color de la pasión. Y hago el personaje de Nó. Ay, qué cosa. Qué delicia. Qué cosa más oye. Ay, ya te vi. Qué personajazo. No les quiero fregar el final a los que no lo han visto porque tenemos público de Brasil, de Estados Unidos, de todos lados. Saludos a todos lados. Y todo uno de tus clubes de fans se han reportado también de todo, de Guadalajara, de aquí, de todos lados. Están todos siguiéndonos el día de hoy. Esperemos que estén también ahí ya contentos con su invitada de honor. Qué bueno. Les mando muchos besos. Y si no su problema se lo pierden porque nosotros felices muy a gusto. Cuéntame, se llama el color de la pasión, ¿verdad? El color de la pasión. ¿Y qué papel haces ahí? A Juan Nora, la malvada Nora, la loca, la... ¿Es loca esa muchacha? La gente trataba, sí. ¿Es una loca? ¿Pero es loca loca o loca como yo? Como una que es una loquilla normal. O loca como Robin Williams. ¡Oh, qué pobre hombre! No, es una loca como Robin Williams. Sí, o sea, sí, doctor psiquiatra. Doctor psiquiatra. De camisa de fuerza, ayuden a esa muchacha. Sí, pobrecita. ¿Qué tal? Ya se está reportando. Ya llegó Buena y mi niña, ya llegó al aire, está aquí con nosotros. Qué bueno, Buena. Ya se reportó todo, ahora sí ya se reportó. Qué gusto, ¿eh? Por favor, no me interrumpa cuando esté yo planteando. No, no estaba interrumpiendo. Estaba teniendo un silencio sepulcral en ese momento. Estaba llegando la herida. Es una pausa que hice. Una pausa dramática. Oiga, entonces, ¿te puedo hablar de tú, Jimena? Ay, háblame de tú. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuéntame, ¿ya habías hecho televisión? No, nunca había hecho televisión. Bueno, había hecho series, pero nunca una novela. Es la primera novela que hago. ¿Y qué se siente? ¿Cómo es? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste le encuentran? Es muy distinto. ¿Es difícil? Es muy difícil. Es muy difícil. Los que lo hagan, los respeto mucho. Porque dice, conozco mucha gente, a veces yo tengo amistades de cine, entonces como que desprestigian mucho la televisión. La ven como un género ahí, horrendo, aparte. ¿Tú crees que es muy fácil y que es muy chafa? Claro que no, no. No, 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 no. Yo creo que en todos los ámbitos puede haber cosas chafas y puede haber cosas muy buenas. Todo tiene su chiste, todo tiene su trabajo. En la televisión, si la haces bien, no es nada fácil. Nada fácil. ¿Con qué dificultades te encontraste en la televisión? En la televisión. El tiempo. ¿Cómo que el tiempo? ¿Qué, qué, qué, el tiempo? Todo va muy rápido, todo va muy rápido, todo, todo. Tienes que hacer treinta cenas al día, todas de memoria. Llora, ríe, sonríe. No, tú estás bien. Sí, muévete, cámbiate. Cinco minutos para camiarte. No puedes ir al baño. Ándale, vas, 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 vas. ¡Ay, como una esclava! Están como una esclava, pero ¿cómo van y estudian? Y todo para ir a que las maltraten. No lo sé. Pero les traen fiega. Nos traen fiega. Ni al baño puedes ir tranquila. No, no, ni al baño puedes ir tranquila. Pero aún así te gusta. Te gusta. Aún así te gusta. Oye, ¿y en esa novela fue de memoria o con apuntador? No, de memoria, todo de memoria. ¿Y cómo le hacen para aprenderse? No lo sé, la memoria te tiene que hacer una ayudita. Te vas acostumbrando. Entre más lo haces, más puede ser. A veces te sale bien, otras veces no. Ay, oye, ya sé, verdad. Vi una escena justo porque me tuve que empapar del tema para que venías a la entrevista. Soy una profesional, aunque todo. Entonces, bueno, me atreví a ver unas escenas. Una escena preciosa que estabas con tu madre y una lágrima rodaba por aquí. Es el charca primero. Es el charcamiento primero antes de los rodar. Un charcamiento precioso. La técnica. ¿Qué técnica? ¿Cómo aprenden a hacer eso? No tengo la verdad ni idea. ¿Tú? No, eso fue uno de los problemas que tuve empezando. ¿Era seca? Estaba seca. ¿Pero nomás en la tele? ¿Nomás en la tele? ¿O tienes problemas de sequedad? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón. Ya ven. Ya ven cómo soy. Ay, qué barro. Hasta me rumoricé. O sea, para la lágrima. Para la lágrima. ¿Te costaba trabajo? Me costaba mucho trabajo. Y le tuve que dar. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué, qué, qué? Me dieron, me fueron dando tips. Los actores alrededor de mí me empezaron a decir. Tienes que hacer un poco aquí. Concéntrate. ¡Qué bigbackorru! Bigbackorru. Cherejitín de ti. Me detenido. No sé qué. No, la respiración. Me enseñaron mucho. Y de repente de un día para otro me salió. A lo mejor no preocupándote, ¿verdad? Seguramente. Entregándote a la escena. Ay, sí, soy tuya. Oye, ¿quién te dirigió en este proyecto? Francisco Franco y Juan Pablo Blanco. Cuéntame de ellos. Pero aquí puedes hablar mal de ellos. De verdad, aquí no hay problema. Aquí es internet. No es algo comercial. Aquí te puedes soltar y hablar horrores de los directores y todo. Ay, no puedo. No puedo. No, pero sí puedo. No debo, dice. A ver, es Francisco Franco. Me lo han platicado mucho. Este, está dirigiendo una obra aquí muy, que ya va rota en el Teatro de Surgentes. El curioso incidente del perro a medianoche. ¿Qué pinches nombre? No chinguen. No chinguen, pero ¿cómo? No me acuerdo de mi nombre a estas alturas. ¿Cómo me voy a acordar ese nombre del curioso incidente del perro bachucado a medianoche? No, pero bueno, tiene llenos totales y la dirige el señor Francisco Franco, dirige cine. Y entonces ahora en telenovela. Sí, que creo que ya lleva varias telenovelas. Y se le ve, se le ve que es un crack en todo eso. Oye, ¿y se pone nervioso o no? Nunca, nunca. No, no se le acelera. Él no se acelera, tranquilo. Ah, no, bueno, se pone, no se pone nervioso, se pone líder. ¿Intenso? ¿Intenso? ¿Qué es? Es súper detallista, entonces todo tiene que estar perfecto. Y entonces la mesa tiene que estar 30 grados acá. Y el color, y entonces tus ojos tienes que ver. Y la emoción, pero eso sí, es muy bueno dirigir a todos. Es el mejor que conoce. Ah, sí. El mejor que me ha dirigido, sí. Ay, pues sí, yo en algunas fiestas lo he tratado. Pero ya sabes, yo pura fiesta. Y me ha caído muy bien. De hecho, es Leo, como yo. ¿Y eso qué significa? Que es Leo, que cumpleaños en agosto. Ah, ok. Entonces ya va a cumpleaños. Sí, el domingo. El domingo. Ay, qué muchacho. Ay, brindemos antes que nada. Salud por el sexismo. Miren, mi mozo, tan guapo, rubio él. El esclavo, el señor Iván, que es mi esclavo sexual. Tengo detalles sexuales con él también. Tengo mis que ver eso. Oye, ¿y qué tal que te cae gorda la compañera? Ah, pues ninguna me cayó mal en este... Ninguna. No, ninguna. Ninguna, ninguna. No. Ay, pero cómo, qué buena niña. Qué buenas niñas, más bien. Qué buen proyecto. Muy bien escogido. Sí, es Francisco muy bien escogido. Oye, entonces cuéntame, ¿padre trabajar con Francisco? Muy padre trabajar con Francisco. Tiene una onda de que todas las escenas que agarro le saca vida. Hace que ves lo mejor de ti, aunque lo tengas que dar en cinco minutos, lo consigue. No sé cómo, pero lo consigue. Y es muy sensible, y es chistoso, y es dinámico. Entonces, agarras como ritmo. Es muy bueno. ¿Y Juan Pablo Blanco? Juan Pablo Blanco también es muy bueno, pero él es distinto. Él es más... como que... le gusta más la reflexión de la escena. Y te puede hablar de tu personaje. ¿Un pacheco? Es un pacheco. Es un pacheco. Es un pacheco. Qué igual. Aparte me dijeron que es el hijo del escritor Cuauhtémoc Blanco, el escritor de la novela. Sí, entonces tiene ahí todos los detalles. Ya se sabe todo. El inside scoops. Claro. Todo el tiempo que está dando. Y no te pone nerviosa que digas, ay, es el hijo del escritor, y entonces a lo mejor él visualizó otra hora y no a mí. Bueno. No, no pasó. Tú sabías que... Yo era mi papel. ¿De dónde te sacó Francisco Franco? No tengo la menor idea. Dice él... Él dice que me había en una película que yo hice hace mucho tiempo, cuando tenía como diecis... dieciocho años, que se llama Oveja Negra. Como el primer papel. Pero... Pues no sé... O sea, yo no hubiera visto a Nora en ese papel. O sea, honestamente yo no hubiera visto a Nora. Pero supongo que... Tú no te veías mucho como que Miss Cast. Sí. No, no, no. O sea, de... Si yo como director hubiera visto esa película, no hubiera dicho, ay, esa chica puede... Ah, en la película. En la película, en la película. ¿Cómo eras en la película? Pues en la película era una niñita así, como... Inocente. Inocente. Mosca muerta. Mosca muerta. Exacto. Ay, esas tienen que contar. Esos temas de mosca muerta. Esos temas. Ay, las mosca muertas como las tienen. Entonces, entonces, eras una mosca muerta. Ay, qué cosa. Pero no en la vida real, ¿no? Sí, no. Bueno. Y entonces, y él te vio y dijo, ella va, puede ser Nora. Porque yo te vi muy arregladita, muy mona, muy guapa. En la época, mucha gente se ha quejado. Aquí se vale porque es internet. Fíjate, fui a mi salón de belleza, como notarás mi pedic... Mira. Con mis salarias de oro. Son de oro dúctil. Sí, muy guío. Bueno, entonces fui a mi salón de belleza solo por convivir con la pelusa. Porque también si no tengo vida social. Que a mí me pueden venir a hacer mi pedicú todo aquí precioso, pero me gusta dar propinas, me gusta estar con la gente. Entonces ahí voy. Y una vieja loca estúpida, horrenda por cierto, me dice que son unas cínicas las personas, las que se piensan, como saben que yo me llevo con todo el mundo, de los famosos desde luego, me dicen, hoy ya fue los tiempos de Claudia Ramírez. La vi yo y me dije, pero los tuyos nunca fueron. O sea, jamás fueron tus tiempos, ni antes ni ahora, ¿verdad? Porque me comentó que no están tan maquilladas. Le digo, no seas blaca, estúpida. Aquí el toque que se le quiso dar a la novela, según yo capto, que no son como maribeles guárez, que parecen como muñecas así de extensiones, esas galileas, que es vulgaridad, por favor, tanto arreglo, tanta cosa. Bueno, no te voy a decir qué opinas, porque sé lo que opinas. Entonces yo aquí vi muy naturales a todas. Tú no, tú muy arreglada, muy guapa. Es el personaje. ¿Por qué? Porque es el personaje, pero salí también en muchas escenas en las que estaba desmaquillada y con el pelo suelto, pero el personaje, Nora, en la vida, como se siente menos que Lucía, tiene que trabajar todavía en doble, se tiene que hacer todos sus moños acá, sus trenzas, se tiene que pintar en la boca roja, para ella sentirse, pues, una princesa al lado de la otra. El glamour, el glamour, el glamour, el glamour, sí, Nora, ante todo, ante todo, el glamour. Qué hermosura, qué personajes, yo así quiero, o sea, o sea, interpretar cosas de glamour. Me chocan las sirvientas. No, no ellas, sino los papeles. No los papeles, perdón por Luis Aguirre, que siempre le dan sirvientas de la servidumbre, pero yo no, yo soy una persona elegante, miren, miren mis anillos, mis análogos. Lo de cuidado con mi Gloria y seguidora, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué opinión tienes de la mucama? La mejor que hay en el mundo, la... La mejor mucama que hay. La mejor, no pudieron haber conseguido a alguien mejor. ¿Qué censuras hace? Si yo te contaré, eso sí no lo puedo decir ni en el internet. Y aunque no haya censura. No haya censura, no está apto para los oídos de nadie. Me quiero llevar con ella, como que se ve que quedaríamos migas. Oye, y el set, vi que era la casa gajiola, bueno, la locación preciosa, pero el set en televisión, nunca hay esos lujos en televisión. Pues yo no sé, yo sé, como es la primera de la novela que hago, yo dije, bueno, así debe de ser todo. No, mi hijita, no te ha tocado, hay productores que ahorran todo y se gastan los centavos en las borrachías, como los diputados del PAN, con las prostitutas. ¿Qué tal el escándalo? ¿Supiste de los muchachos el PAN? Y la quebradita, la quebradita. Vale, vale, con unas mujeres de la vida garante. ¿Qué no tienen gusto musical? ¿Qué no tienen gusto? Como tambora, todavía no de las prostitutas horrendas, bueno, ya, se los pasamos. Pero hice mal gusto con la música, no, 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 bueno, pero pues así nos tocó vivir en este país. Oye, entonces llegas a tu llamazo. Llevaso, a mi primer llamado. ¿Qué? ¿Nerviosa, no nerviosa? Súper nerviosa. ¿Has tenido nervio? Sí, sí me había mucho nervio. ¿Y qué? ¿Qué viste? Pues, mi primer llamado no fue aquí, mi primer llamado fue en Puebla. Entonces, llegué y todo estaba hecho un... ¡Desmadre! Desmadre, porque para empezar siempre todo el mundo está viendo cómo se hacen las cosas. Y me acuerdo que llegué y me pusieron en una camioneta, me llevaron a la locación. No conocía a nadie. No, una locura. ¿Como el primer día de la escuela? Ándalo, exacto. ¿Dónde vas a la escuela nueva y la madre? Yo la puto es mucho raro. Pero me pusimos que va al baño y me dijeron que estaba ahí al lado. Aquí, aquí, aquí. ¡Hacemos casita! ¡Ay, qué diferencia Hollywood! Por favor, vete a Hollywood, niña. No es ese favor. Sal de este horror. Oye, y este... Porque por ahí, ya sabes, Radio Pasillo, me informó que estaba muy atareaque, que como que no decías, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Me voy a atrever a decir Radio Pasillo que decías, que me bajen de sueldo, pero que me exijan menos. No, ya te fregaste, ya te fregaste, pues ya. Sí. ¿Qué se te hacía? Sí, no. ¿Mucha cosa? ¿Qué, qué, qué, qué? Pues es que yo no sabía mucho cómo era, o sea, yo venía de esta onda de, o sea, cada escena, a ver cómo es y ta, 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 y echarle los kilos y los kilos y los kilos, y leerme todos los capítulos y leerme todas las escenas y tratar de hacer mi, o sea, tenía mi... Puedo contar una intimidad, una intimidad que también me la contaron en Radio Pasillo, que alguien, esta actriz Lloris Aguirre, vio a la inocente Paloma, sus primeros capítulos, ella con un libro precioso, perfectamente hecho, tal día, tal cambio, tal no sé qué, tal estado de ánimo, y yo pensando, pues para eso hay continuistas, para eso les pagan, pero me dijeron que no, no, que Jimenita quería hacer todo ella personalmente, ¿verdad? Sí, era, o sea, tenía un cuaderno en donde decía, para, para poder como saber el tren de, 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 de vida de mi personaje, cada escena y de dónde venía y a dónde iba y en dónde estaba parada, y me hice un, 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 este, como un, un, un programa, un, no sé, un, una biblia, una biblia, una biblia, una biblia, entonces era, escena tal, capítulo tal, que pasa esta escena, y mientras tanto, el asistente de producción, ¡apúrale! Entonces, entonces me quería morir, para, para después de un mes ya decía, ¿Cuándo dejaste el librito ese? No me acuerdo, pero, pero sí le eché, le echaste ganas, le eché ganas, pero es que la televisión es como, como de, como hacer tortillas, ¿no? Exacto. O a granel, exacto. O sea, en cine, ¿cuántas escenas harías en un día? Para que nuestro público precioso entiendan. En cine harías máximo cinco escenas. ¿Completas? Completas, completas. ¿Y en tele, cómo cuántas haces en un día? Pues mínimo quince. ¿Dónde? Diez. Mínimo. Ay, pues ya no sabes de dónde vienes o de dónde vas. ¿De quién soy? Como dirían mi amigo Konstantin Stanislavski. ¿Quién soy? ¿De dónde ven? ¿O estoy? Ya se pierde uno. Exacto. Y luego las novelas, las historias van bien, en dan círculos. Entonces puedes ir con un personaje a decirle, quiero estar contigo una vez y luego treinta veces más. Entonces ya son distintas de treinta veces. Pero sí, al final aprendí que había que dejarse llevar. Había que, más bien, tenía que trabajar en el momento. En el momento, en el momento, en el momento. Que es, o sea, las escenas son bastante claras. Entonces es más bien trabajar con la inmediatez y con el otro y con tu personaje, jugar. Y en ese momento. Oye, ¿cómo cuántas veces fue la vez que más repetiste una escena? Creo que máximo cuatro, cinco. En general no las puedo decir. Muy poco. Muy poco, ¿no? A ver que al señor Francisco Franco le gusta rápida la cosa porque me han contado que en televisión se pueden echar veinte veces una escena. Sí, yo no sabía si no, aquí era. Vas. Tres, dos, uno, vas. Ta, 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 tan, 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 tan. Si ya la tienes que repetir, hola. Señor Mario Elo, señor Mario Elo, mi escritor, ay, qué bueno. A mis pies, como siempre. Hola, qué bueno. Mi actriz Jimena Romo, preciosa. No, no, pero, no sabe qué actes. Tenemos una estrella aquí y yo la voy a apadrinar en el medio. Desde luego voy a ser su representante, su manager. No sabe el personaje tan divino que está haciendo en el color de la pasión. Ah, qué padre. Una villana preciosa. Se va a sentar, no va a estorbar. Quítate la cara de estúpido, caramba. ¿Qué es eso? Ya, ya tengo que humillarme y gracias Dios que me mandaste a un esclavo más para humillar. Este extraordinario director de teatro, de show cómico, un, el pequeño de la luz, política, de todo, o sea, medio rojillo. Rojillo, el 68, Fidel Castro, unas cosas muy raras. Pero bueno, este, entonces estábamos en las repeticiones de la novela. Y había buenos actores, porque luego, no, no, no por nada, pero normalmente los actores de la edición son de ínfima categoría, como el señor William Levy, como Jimena Navarrete. Oye, ¿por qué, qué ganas de poner que están malos actores? No, no sé, no, en esta Francisco Franco se encargó de que cada uno de los integrantes y todos los actores fueran muy buenos actores. Todos, todos, todos. ¡Qué maravilla! Eso es un deleite para el público. ¿Y por qué no se les ocurre lo mismo en muchas telenovelas? Porque yo lo veo como algo muy básico, ¿no? Pues actuar, pues, buenos actores. Pero, pero no, ¿cómo que no? No sé, no sé, ¿por qué no se les ha ocurrido que...? Ya dejen de hacer babosadas. Nada, Gil, por ahí nos comenta SPZR de aquí de live stream, que alguien te está, este, que no tienes cuenta de Instagram, me cuentan. No, no. Entonces, para que lo anuncies que no tienes cuenta de Instagram, porque hay gente mandando saludos de tu parte, de Instagram, entonces nada más aclarando que no es cierto. Están haciendo polo light. Así es. Bueno, es un punto de hablar de toda la gente que te manda miles de saludos, este, Kai Rob, este... ¿Quién? ¿Quién? Cuéntanos bien. Lara Araujo, este, Mariana Mesta. Lara Araujo es mi amiga de Brasil, ¿eh? Bueno, es un club de fans también, aquí hay otro club de fans. ¿De dónde viene? Aquí te digo ahorita, espérame, es que me mandaron un millón de mensajes. ¡No se te apendejes, señor Iván! Un saludo a todos, a todos, a todos. Muchas gracias por estar aquí, con nosotros, compartiendo este momento tan hermoso. Claro, qué dichosos son de tenerlo. Y le podemos dar tu Twitter para que la gente, si tú quieres, te va a mandarte ahí de cosita. Sí, claro. Para que hagan mandarnos el público, figura pública. Claro, mi Twitter es arroba Jimena con X, el Romo M. Romo M, ahí está. Romo M. Perfecto. Señor, ¿para qué le pago del mío también? Ah, bueno, arroba chatisr, ya saben, aquí todo el mundo, los que no sepan, arroba chatisr. Y el del programa, arroba volado de ociosas. Y el del sencillísimo humildo, cero soberbio. Arroba mario directo. De por cierto, les manda muchos saludos también a toda la gente de Brasil. ¡Saludos Brasil! ¿Ya me vino a bajar mi clientela de Brasil? No, Brasil, Brasil. Ah, ¿vos habéis hablado portugués? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ah, por favor! Yo habéis hablado, sí, claro. A ver, por favor, Jimena, si me habéis olvidado que viviste en Brasil un año. Sí, no, un año no, viví cinco meses por ahí. Mira, para que ver es que no te miento. Mis fans de Brasil, Cris, Lara, Güenia, me mandaron una caipirinha. ¿Conocen mis debilidades? En una caipirinha preciosa con la bandera de Brasil. Y una caipirinha deliciosa. Y entonces, a ver, unas palabras, si se puede, ¿no? Bueno, yo me olvidé un poco de mi portugués ahora, pero un saludo para todos en Brasil, especialmente para todos en Rio de Janeiro. Yo he tenido muchas saudades de ustedes. ¡Qué tal! ¡No la adora! ¡Ay, soy sin pan, mi querida, qué preciosidad! Señor Relo no sabe la actriz, no sabe la actriz esta cosa. ¡Ay, sí, me hace señas aquí! ¡Ah, es corte! ¡No, está llegando el señor Relo que descinta el suendo! Pues es que así es, que descinta el suendo, pero que lo haga después de esta breve pausa musical. No se vayan la gente del live stream, regresamos aquí mismo. Quédense conectados y regresamos, vamos a un breve paso musical y continuamos aquí en su programa favorito. Buenas noches a la revista Notíbarra.